Muy buenos días, gracias por continuar en Telediario Matutino, que gusto acompañarlos en este inicio de semana con toda la información meteorológica, que debe de saber si se está preparando para salir de casa, si tiene actividades al aire libre, hay que estar muy atentos. El frente frío número nueve ya con características de estacionario, sin embargo, esta masa de aire polar que lo impulsa, mantiene bancos de nieble, así como ambiente muy frío en puntos montañosos del norte, noroeste, hacia el sur y en el centro también, así que lleves un suéter si vas a salir de casa, durante la noche también desciende la temperatura significativamente y lo relevante fueron estas lluvias que se estuvieron manifestando este fin de semana en puntos como Nuevo León, Tamaulipas, lo cual es muy importante en esta época del año, y hacia el sur también reforzadas por toda esta entrada de humedad del océano pacífico. Las nubes incrementan, el cielo nublado en algunos puntos, sobre todo en el noroeste, y aquí en la Perla Tapatía para este lunes, ¿qué nos espera? Una mañana muy fresca, catorce grados, durante la tarde recuperamos un ambiente un poco más cálido, acaluroso, veintiocho grados y el cielo soleado y no se prevén precipitaciones para este inicio de semana. Martes, miércoles y jueves, el patrón meteorológico, valores de un solo dígito, de nueve a doce grados para iniciar, veintiocho a veintinueve la máxima, contrastante con este ambiente matutino, durante la tarde hay que hidratarnos bien. No se prevén precipitaciones, al menos no a corto plazo, si llega a cambiar algo, le estaremos informando aquí a través de Telediario. En otras puntas de Jalisco, vamos a conocer qué nos espera para esta semana, en Aguascalientes, León, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima, no hay cambios, no hay mucho que destacar, doce grados para iniciar, la máxima no baja de veinticuatro grados, aportando este ambiente templado, y en Ciudad Guzmán y Colima, desde la mañana, veinte, la mínima, treinta y tres, la máxima, el calor como protagonista, y no da tregua, así que recuerda hidratarse bien, utilizar ropa ligera, cómoda, y también se recomienda en colores claros. En Puerto Vallarta, misma recomendación, el calor sigue teniendo un papel importante, veintiséis con treinta y dos para este lunes, el cielo con algunas nubes, lo cual es favorable, no hace tanto sol, sin embargo, recuerda aplicar bloqueador solar, en un horario de diez de la mañana, cinco de la tarde, indispensable que lo haga. Hasta aquí llegamos con este primer reporte meteorológico, que tengan excelente lunes, y vámonos del otro lado del estudio con más información, aquí en Telediario Matutino.